ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas ahora el vídeo bienvenidos a educación financiera y criptomonedas los expertos han dicho que el juego de bitcoin está over, bullrun is over qué nos dicen revisaremos los datos y nos sorprenderán cuándo y por qué las altcoins y bitcoins explotarán, fijaos esto es bastante simpático, dice aquí nos vamos a los 100.000 en los dos máximos anteriores del año 2021 y aquí en los dos máximos de este año pues vemos que aquí dice la mayor trampa altista de la historia el bullrun is over bueno también fijaos en una cosa un movimiento dos movimientos un movimiento dos segundo movimiento primero 1 2 1 2 esto curioso habrá un tercero esperamos que sí 1 2 vale y luego la 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 veremos a ver qué es a esto vamos a ver qué nos analiza y luego daremos nuestra opinión vamos a entrar con el análisis post halving vale muchos analistas ven con la consolidación posterior al halving una fase normal también probablemente se necesite paciencia bitcoin ha subido tres veces desde septiembre ha subido bastante desde los mínimos y efectivamente ha subido ha multiplicado por tres aquí lo tenemos dice actualmente eso es esto es efectivamente pum pum esto es un por tres dice actualmente llevamos 15 semanas de consolidación una caída del 13 por cierto desde los máximos este llevamos mal llevamos un 15 ahora mismo esto era de esperar después de movimiento de casi duplicar duplicar los precios desde febrero hasta ahora vale desde mínimos se ha multiplicado por 5 por el 15.000 se ha pasado a 75.000 prácticamente y desde febrero se ha multiplicado por 2 como puedes ver la volatilidad está en niveles súper bajos efectivamente la volatilidad está aquí abajo no tan abajo como se podría pensar vamos a ver esto no hay una narrativa clara a ver qué es la narrativa clara y ayer lo vimos que empresas empiezan a decir que van a incorporar bitcoin a sus reservas no países porque todavía es pronto pero si empresas oye soy una empresa fulanita que ya dedicarle 5.000 millones a bitcoin fantástico no es que sea mucho o poco pero bueno eso es algo interesante a menudo esos tiempos difíciles mantenerse optimista puede ser más gratificante bueno el tiempo es lo que nos mata a todos dice técnicamente el ciclo actual es muy similar a las subidas del año 2017 a esto vale la subida anterior esto sería el movimiento lateral de septiembre octubre noviembre si llevamos tiempo en 2016 duró cuatro meses en 2020 duró cinco meses una vez se sale de esta etapa se lleva a una etapa de subida no están esto sí que me parecería normal pero claro aquí la multiplicación de la capitalización es brutal pero claro que estamos hablando de pasar de 40.000 millones a 350.000 millones a 350.000 millones es muy poco perfecto dice a nivel local puede parecer que el ciclo ha terminado llegan noticias bajistas Alemania vende 3.000 millones de dólares en valor de bitcoin salidas de 900 millones de dólares en los ETFs investigación de la CFTC cuño CFTC la esta IAMPREGIN eso sí que es raro vale la hoja de balance de la reserva federal aquí la tenemos que nos dice la hoja de balance dice el gráfico está tocando fondo desde casi años hasta está reduciendo el balance cuando la FED inyecta liquidez compra activos y ahora pues lo está quitando la FED compra activos y añade liquidez equilibrio a la baja la FED vende activos y elimina liquidez que es lo que está pasando ahora efectivamente entonces hay que mantener el ojo en las tendencias de la liquidez de la FED joder vaya coñazo esto madre mía vaya pedazo de que tiene este tío vaya coñazo cuando la FED comience a comprar activos inyectará liquidez dado que las criptomonedas están estrechamente ligados a los mercados tradicionales se beneficiarán de esta liquidez eso está claro vale entonces para entender cómo trabaja la el índice stablecoins vale la entrada de nuevo capital en los mercados de las criptomonedas ni siquiera estamos cerca de la cantidad de liquidez que había en el ciclo anterior bueno puede ser más liquidez más oportunidades más apetito al riesgo más liquidez más dinero más activos se compran y más todo o sea no tienen más misterio los Venture Capital cómo funcionan durante el bull run a ver dice cómo los capitalistas de riesgo financiaron los proyectos durante la última subida del año 2021 y 22 prácticamente la mayor financiación se produjo en 2021 en un pico de ciclo 13.000 millones por trimestre ahora las inversiones son tres o cuatro veces más bajos incluso Bitcoin cuando Bitcoin alcanzó su máximo no llega no vimos un máximo en el dinero invertido pues si eso tiene razón otra forma de observar esto es la correlación entre el índice de liquidez neta global Global Liquidity Index lo tenemos aquí con el ciclo vale este indicador reúne los activos principales de los principales bancos centrales y las reservas de la FED la liquidez global se está consolidando pero las cosas van a cambiar pronto mi puta idea de cómo va esto vale aquí lo tenemos activo de liquidez perfecto dice aquí grandes países como Canadá y Suiza recortaron sus tipos la tendencia es clara Estados Unidos seguirá a recortar a tipos recortes de tipos impresora del dinero más dinero inyectado en finanzas tradicionales más flujo de dinero hacer reactivos de riesgo como son las criptomonedas totalmente de acuerdo vale otro catalizador son las elecciones americanas las cripto ahora son parte del clave política entre Biden y Trump Trump incluso dice que pondrá fin a la guerra de Biden contra las criptos un apoyo tan grande del gobierno es un gran impulso para el mercado pues si tiene toda la razón vale hablemos de altcoins y te hablemos de averiguar cómo podría comenzar la temporada de altcoins si eres poseedor de altcoins no vendas ahora puede ser tu mayor error o no altcoins son una puta castaña la mayoría 90% factores claves dominancia de bitcoin vale aquí tenemos la dominancia de bitcoin representa el market cap de bitcoin como porcentaje de market cap sobre el total ya estamos en el 57% 55% listo vale desde abril el predominio ha formado un rango entre el 54 y el 57 una vez este dominio comience a disminuir y se rompa por debajo de ese rango es aquí estaría por aquí será un excelente señal de la altseason el etf también de bitcoin el etf de ethereum que se ha aprobado si bien la fecha está hasta ha sido un misterio estaríamos hablando del junio que se en julio salgan los definitivos pero el aprobado está esto como todo el permiso lo tiene la verdad es que empiece a tenerlo físicamente este hito podría aclarar las tendencias con las altcoins el etf de solana puede ser el siguiente aquí 3iq corporation ha solicitado lanzar un etf de solana al contado mil millones de dólares bueno a ver es que tiene huevos de comprar el etf de solana que más tenemos aquí aquí está en periodo de reacumulación acumulación reacumulación bueno si bien las 10 monedas principales superan al resto de las altcoins otros representa toda la capitalización del mercado menos las 10 principales mira esto puede ser interesante estamos en el mismo punto que en verano del 23 y situación similar sigue al ciclo sigue al ciclo previo durante el clash del covid vimos bitcoin caer un 73 un 66% mientras esto es sigue aquí no esto es por aquí atrás no marzo vale mientras que las altcoins cayeron un 80% el este el dolors se convirtió en el mejor punto de entrada para la mayoría de las criptos conclusiones que nos dice conclusiones todavía es mucha incertidumbre las altcoins pueden sorprender al mercado en el segundo semestre a pesar de que mucha gente dice que el mercado alcista ha terminado vale vale que más tenemos aquí que más nos dice las claves son baja volatilidad pero lo dejamos de engañarnos el director de la SEC dimite uy que curioso de la SEC dedicada a los criptos lanzamiento del ETF de Ethereum en apoyo de Trane a las criptomonedas y recortes de tipos sí eso puede ser o sea el ETF de Ethereum se sabe pero bueno puede ser hay más entradas perfecto los recortes de de tipo serán a finales de año perfecto el apoyo de Trane si gana Trane perfecto y que cambie la política de la SEC pero la política de la SEC es clara tampoco puede hacer mucho más así que en fin estamos aquí y estamos en un periodo de indecisión que haríamos nosotros nosotros ya lo hemos dicho hace tiempo tomamos beneficios de toda esta subida perfecto estamos fuera compraríamos cuando el mercado en gráfico semanal supere la semana previa tengo una vela verde semanal y añadiríamos cuando superase los máximos de los 73.700 y no nos complicaríamos la vida lo haríamos en Bitcoin y ya y lo haríamos un poco también en Ethereum en esos dos y en el resto de altcoins salvo que tuvieran algo de detrás interesante nosotros vamos a sacar una altcoin con realware asset con activo del mundo real para que las altcoins tienen detrás algo perfecto si no tienen detrás nada hay que huir ¿vale? y y no hay que estar tan confiado de que los este ciclo va a ser igual que los anteriores o sea ojito que que a lo mejor nos llevamos un chasco pero bueno el market sentiment si es bajista mejor porque eso da más chance para subir pero nosotros tenemos que ser neutros es decir comprar cuando se inicie la tendencia alcista que todavía no se ha iniciado velas verdes en gráfico semanal es nuestro modelo un abrazo y hasta siempre no se ha iniciado pues se ha iniciado va a estar un abrazo